Licenciados que no pasaron el examen de oposición que el Ministerio de Educación ofreció a los aspirantes a trabajar en distintas áreas del Ministerio en el Sistema Público de Educación, protestaron este viernes denunciando que el sistema estaba manipulado. Estamos en representación de todos los maestros que están yendo a concurso debido a que consideramos que esto es un fraude donde no se están evaluando nuestras competencias en el nivel educativo por la razón de que esta evaluación está dirigida para empresarios, mercadólogos y contables. Aparte de eso, nos dan una primera prueba de 50 preguntas en 12 minutos. Eso no es lo difícil porque nosotros nos matamos estudiando, nos preparamos 4 años en una universidad, 3 meses estudiando para este concurso. Y luego de que cuando vamos a esta computadora, todo lo que vemos es de nuestro dominio, la computadora dice no acorde, no sabemos cuál es la razón, si nosotros estamos capacitados, consideramos que este concurso se ha hecho porque ahí vienen las elecciones y con nuestro dinero, con nuestros sacrificios se están haciendo millonarios. Debido a que solamente en papeles de buena conducta fuimos 54 mil que fuimos a concurso, obtuvieron 32 millones 689 mil 800. En acta de nacimiento certificada pagamos 16 millones 344 mil 900 pesos. En papel y en legalización de título 32 millones 689 mil 800. Consideramos que esto es una burla. Si de verdad quieren notar nuestra competencia, deberían de llevarnos al aula y consideramos que esa computadora está manipulada porque muchas personas de las que están pasando dicen nada de lo que yo estudié salió, sin embargo pasé, eso es a la suerte. Mientras el ministro de educación Antonio Peña Mirabal, quien estuvo de visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió a dicha prueba. Aquí se está desarrollando a nivel nacional las pruebas que se están, nosotros estamos aplicando dos pruebas en esta primera etapa de un total de cinco pruebas que contempla el concurso. Las dos primeras pruebas que estamos desarrollando en esta etapa, una es de juicio lógico y otra de habilidades cognitivas. Entonces, son pruebas fundamentales, son pruebas básicas. Entonces, aquí está pasando en San Francisco de Macorís, tuvimos días en que sobrepasó un 40%, otro día bajó un 25% y está promediando alrededor de un 30% lo que están pasando. Esa es la realidad, son pruebas hechas con los estándares para tipos de concurso de esta naturaleza. Nosotros estamos comprometidos con la calidad de la educación en la República Dominicana. Por tanto, a las aulas tiene que ir lo mejor que pueda existir como profesional de la educación en la República Dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.